La primera es a Yaret Castro, muchas gracias por su participación, a las integrantes de la mesa redonda panamericana, la ciudadana Guadalupe López de Bravo, muchas gracias, Magdalena Ábalos, gracias por su presencia, Ana María Zárate de Vera, muchas gracias por estar presente con nosotros, y Marta Trujillo de Castro, muchas gracias. Al igual a todas las personalidades del DIF municipal y funcionarias del gobierno municipal, por supuesto mujeres valiosas, gracias por acompañarnos en esta sesión extraordinaria que para el Cabildo, pero para mí en lo particular es de suma importancia, el DIF tiene una responsabilidad grandísima a lo largo de los años, en cualquier municipio, pero en particular en Tucepec, en este trienio quisiera que fuera más allá que del área dulce, el área bonita que todo lo da, que sea un área que tenga recursos presupuestarios para realizar muchas tareas que puedan ayudar a que miles de familias estén en mejores condiciones de vida, por dignidad y también por un cumplimiento a la constitución, porque ya lo marca y está establecido. Yo quisiera que a lo largo de estos tres años, después del nombramiento y la aprobación que va a dar el Cabildo, pues trabajemos de manera organizada, todas las personas que van a estar en el DIF fueron invitadas de manera personal, porque sé que dentro de su ser hay una vocación de servicio, de ayudar, siempre de estar al pendiente de muchas familias que requieren hoy el apoyo. Muchas gracias por estar presentes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de Cabildo, pero era importante pues presentarlas, agradecerles su presencia y pues darle la bienvenida a todas y a todos, a los medios de comunicación que están presentes, también bienvenidos y voy a dar la palabra al secretario municipal para que iniciemos esta sesión extraordinaria de Cabildo. Muchas gracias a todas y todos. Buenos días señores y señoras legisladoras, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 5 del 2022, fecha 7 de enero del mismo año a la que fueron convocados mediante circular número 6 del 2022 con fecha 6 de enero del 2022. Procederé a pasar lista a favor de contestar presentes. Presente. Irineo Molina Espinosa. Presente. Presente. Eugenia Rodríguez Naranjo. Presente. Rogelio Gómez Castillo. Presente. Guadalupe Cárdenas Ramírez. Presente. Presente. Inocencio Medina Misman. Presente. Gabino Vicente Francisco. Presente. Rubicela Cano López. Presente. Elías Olivera González. Presente. Presente. Erika Estrada Mota. Paola Barrera Beltrán. Presente. María Luisa Vallejo García. Presente. Octavio Santana Flores. Presente. Noé Ramírez Chávez. Presente. Jorge Antonio Villescas Delgado. Irma Valdés Ábalos. Presente. La regidora Nelly del Carmen Santiago Parada, por oficio, solicitó permiso para ausentarse de la reunión de hoy, viernes 7 de febrero. Encontrándose presentes, 14 de los concejales declaramos que hay quórum para que este ayuntamiento sesione a favor. Ponerse de pie. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Compañeras y compañeros concejales, siendo las 12 horas con 25 minutos, damos legalmente instalada esta sesión de Cabildo número 05-2022 y válidos todos los acuerdos que le llaman. Continúe, secretario, con el orden del día. Gracias, presidente. Procederé a la lectura del orden del día. 1. Lista de asistencia, comprobación y declaración del quórum. 2. Instalación de la sesión extraordinaria. 3. Lectura y aprobación de la orden del día. 4. Asunto único. Propuesta del ciudadano Irineo Molina Espinosa, presidente municipal constitucional para 1. La creación del comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia. 2. Designación de los integrantes del comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia. 3. Toma de protesta a los integrantes del comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia. 4. Punto final, el número 5 de la lista clausura de la sesión. Lo someto a la consideración de ustedes si están de acuerdo, favor de levantar la mano en señal de aprobación. Por unanimidad, señor presidente. Secretario, continúe con la sesión. Gracias, señor presidente. Desahogados los puntos 1, 2 y 3, continuamos con el siguiente punto del orden del día. 4. Asunto único. Propuesta del ciudadano Irineo Molina Espinosa, presidente municipal constitucional para la creación del comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia. señores concejales, le cedo el uso de la voz al ciudadano Irineo Molina Espinosa, presidente municipal. Muchas gracias, secretario. Compañeras y compañeros, a lo largo de la historia de este gran municipio, grandes mujeres han participado en la dirección de los trabajos del DIF municipal. Cada una de ellas pues ha sembrado grandes logros para muchas familias, los cuales perduran para toda la vida. En esta ocasión, para mí es un honor invitar a mi esposa para que presida este órgano tan importante, acompañada por supuesto de grandes mujeres y hombres quienes van a tener una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad, tratar de ayudar a que muchas familias encuentren mejores condiciones de vida. Cada uno de nosotros, de alguna manera, ha caminado a lo largo de los años por el municipio de Tucepec. Nosotros, quienes resultamos electos en el pasado proceso electoral y también los compañeros que tuvieron a bien participar en el proceso electoral, se dieron cuenta en el caminar por las comunidades, por las colonias, que hay un gran rezago. Un rezago que muchas veces parece oculto, que no se ve en el día a día, porque todos creemos que Tucepec es una ciudad en desarrollo y que muchas familias pues no requieren de lo básico. Conocedores de esto, pues yo los invito a que colaboremos para tratar de tener un DIF, que ayude un DIF cercano a la población y que de alguna manera día a día busquen la forma en cómo mejorar estas condiciones que requieren muchas familias en Tucepec Oaxaca. De mi parte, en lo sucesivo, cuando tengamos a bien discutir el presupuesto de egresos municipales para este 2022, donde vamos a discutir muchas cosas importantes, no solamente el salario de los empleados, que por justicia también tiene que haber algunas modificaciones para que los que ganan menos puedan mejorar y los que ganan más podamos bajar un poco también nuestros salarios, pero también etiquetar recursos para el DIF. Que con toda transparencia, porque es una obligación también de nuestro gobierno, pues puedan hacer actividades idóneas, actividades que puedan ayudar y que con transparencia y acceso a la información pública nosotros podamos verificar porque es nuestra tarea que estos recursos son bien utilizados. Yo estoy completamente comprometido de que el DIF en esta ocasión contará con recursos, contará con todo lo necesario para hacer bien su trabajo. Las tareas primordiales para esta área será dar una rehabilitación minuciosa a cada una de sus áreas. Están en mucho abandono, la mayoría de ellas tenemos que invertir dinero para que estén en condiciones para brindar la atención lo más pronto posible, pero pues eso requiere presupuesto, requiere del apoyo del gobierno municipal y que por supuesto proviene de la buena participación que hasta el momento muchos ciudadanos han llegado aquí a las oficinas de ingreso a pagar sus impuestos y también los servicios básicos. De esta manera, compañeras y compañeros, en mi carácter de presidente municipal constitucional y con fundamento en el artículo 68, fracción 23 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que a la letra dice crear en el primer año de su gestión administrativa un organismo que se denominará Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en las agencias municipales se denominará Subcomité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Hago del conocimiento al Honorable Cabildo la necesidad de la creación del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con la finalidad de proveer y apoyar a las personas más vulnerables del municipio de acuerdo a sus actividades básicas de asistencia social. Los objetivos que persigue el Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia son 1. La asistencia social directa, primordialmente, a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 2. La prestación de servicios en ese campo, en la población en general. 3. La promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas. 4. Atendiendo a todo lo anterior, propongo, compañeras y compañeras concejales, la creación del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Secretario, continúe con la sesión. Gracias, señor presidente. Han escuchado la propuesta del concejal ciudadano Irineo Molina Espinosa. Someto a la consideración de todos ustedes la creación del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Si están de acuerdo, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, señor presidente. Continuando con el orden del día, el punto siguiente. 2. Designación de los integrantes del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Cedo el uso de la voz al señor presidente. Ok. Con fundamento en el artículo 68, fracción 23 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, propongo a las personas que formarán parte del Comité DIF Municipal por el periodo comprendido del 2022 al 2024, quedando de la siguiente forma. Presidenta, ciudadana Erika Vázquez Estrada. Secretaria, ciudadana Maribel Callejas Aguilar. Tesorera, ciudadana Leticia Antonio Jiménez. Primer vocal, ciudadano Josué Natanael Pérez Villalobos. Y segundo vocal, ciudadana Iracema del Carmen Pacheco Villaseñor. Secretario, someta a la consideración de las y dos concejales la propuesta mencionada. Gracias, señor presidente. Someto a la consideración de los concejales la propuesta del presidente municipal, ciudadano Irineo Molina Espinosa, para integrar el comité de la siguiente manera. Presidenta, ciudadana Erika Vázquez Estrada. Secretaria, ciudadana Maribel Callejas Aguilar. Tesorera, Leticia Antonio Jiménez. Primer vocal, ciudadano Josué Natanael Pérez Villalobos. Y segundo vocal, ciudadana Iracema del Carmen Pacheco Villaseñor. Los que estén a favor de la propuesta, levanten la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión y convoque a las y los integrantes del comité. Pasen y estén presentes ante el cabildo para rendir la protesta de ley. Gracias, señor presidente. Toma de protesta a los integrantes del comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia. Favor de pasar las integrantes del comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que les ha encomendado como integrantes del comité municipal del sistema para el desarrollo integral de la familia que el municipio les ha conferido. Si así no lo hicieron, que la Nación, el Estado y el municipio de Tucepec se lo demanden. Muchas felicidades. Gracias. 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 Felicidades. Bueno, nos honran la confianza depositada en nosotros. Gracias. Continúe, señor secretario. Señor presidente, señores y señoras concejales, les informo que el orden del día ha sido agotado, por lo que les pido ponerse de pie para proceder a la clausura del presente sesión. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12 horas con 36 minutos, damos por terminada esta sesión extraordinaria, agradeciendo la participación de todas y todos los concejales. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Felicidades, súper. Gracias. Felicidades, súper. Felicidades, súper.